A solo dos horas de Caracas podemos encontrar un paisaje de costa y montaña impactante. Esta es la costa este de La Guayra, un territorio de maravillas naturales. Aquí podemos encontrar comunidades rurales como Todasana, un pequeño pueblo que se ha hecho conocer por sus atractivos turísticos. Pero Todasana es mucho más que turismo, y en esta cápsula te mostraremos otras cosas que ocurren en esta comunidad. José Pantoja nació en Todasana. Yo soy José Pantoja, nacido aquí en Todasana, soy campesino. Pero muchos de sus ancestros nacieron en otro continente. Desde que los afrodescendientes llegaron a estas tierras, viven en una estrecha y amorosa relación con la naturaleza. Me siento orgullosísimo de ser campesino. De lo que siempre ha vivido el Todasanero, y todo el que ha venido aquí, es de los cultivos. Mi nombre es Carmen Cecilia Escobar. Este río es la fuente de agua del sector quebrada adentro. Por los efectos del cambio climático, la quebrada se está secando. El verano dañó todo, toda la siembra, se dañó todo por completo. No ha habido lluvia. A consecuencia de ese cambio climático, se dañó toda la cosecha. La agricultura ha sido parte de la vida de Todasana desde siempre. Y los efectos del cambio climático representan una amenaza para esta comunidad y su estilo de vida. Nosotros, desde pequeños, nosotros aprendimos a trabajar la agricultura. Para tener algunas cosas y no tienes que comprarlas, pues. La agricultura familiar es una actividad que respeta la diversidad biológica y cultural. Nosotros sembramos lechosas, sembramos plátanos, sembramos humo, aullama. Con químicos en mi parcela no quiero nada. Los afrodescendientes de Todasana son un ejemplo de cómo se puede vivir de forma sostenible con la naturaleza. Esos químicos dañan la tierra, dañan el organismo. Cuando uno se da cuenta, ni tiene uno salud, ni tiene la tierra con las condiciones apropiadas para seguir cultivando. Ellos nos enseñan que la naturaleza no es un recurso para explotar, sino una madre a la que debemos proteger y cuidar. Por eso, te invitamos a valorar y a reconocer el aporte de la cultura afro para las sociedades y el mundo. Todasana es un pueblo afro con más de 300 años de historia. Desde siempre, sus habitantes han tenido una estrecha y amorosa relación con el mar, que les provee alimentos e incluso diversión. En esta cápsula audiovisual, veremos cómo el pueblo de Todasana se vincula con el mar a través de la pesca. Bueno, ahorita estamos en Todasana. Yo me llamo Humberto. Yo soy pescador de orillas. Humberto nos contará los tipos de pesca que se realizan en Todasana. En Todasana puede contar raya. Los métodos y técnicas de pesca son muy diversos. Bueno, lo primero que hizo él fue, bueno, atarraya a la saldilla. El que va a atarraya, él ve la calnada, pues, y ve de dónde está. Y entonces, bueno, agarra y busca, se mete y zumba a la atarraya. Con la atarraya, se pueden conseguir algunos peces de orilla y también se pueden conseguir carnadas para pescar con nylon. Para este tipo de pesca, se necesitan herramientas muy sencillas. Bueno, con nylon, plumas. Yo, por ejemplo, ayer pesqué. Bueno, yo digo que esto es como un deporte. En Todasana también se pesca en pequeñas embarcaciones llamadas lanchas. Aplicando diferentes técnicas como la pesca con nasa o con palambre. El fondo marino de piedra y coral es característico de las playas de Todasana. Por esta cualidad, el mar alberga una fauna marina diversa. Los pescadores saben aprovecharla y disfrutarla. Mi nombre es Vicente Bolívar. Nací aquí en Todasana en el año 54 y me dedico a pesca submarina aquí en Todasana. Cuando es temporada en estas playas, se realizan pescas artesanales de pulpos. Uno lo ve en la cueva, baja y con el gancho lo ala y lo saca. Y el alpón es por sí cualquier pescadito bueno que le llegue a uno de repente. El pueblo de Todasana es un ejemplo de cómo se puede vivir de forma respetuosa y amorosa con el mar. La cultura afro promueve relaciones sostenibles con el planeta. Por eso te invitamos a Todasana a conocer este estilo de vida. Los pueblos afro de Venezuela manifiestan la diversidad de su cultura de muchísimas formas. La gastronomía representa un acto de resistencia cultural. Porque mantiene viva la memoria ancestral a través de platos y recetas. Somos afro. La alimentación de los pueblos afro va mucho más allá del típico pescado playero que la mayoría conoce. En esta cápsula audiovisual conocerás dos ofertas gastronómicas propias de la cultura afro de Todasana. Estamos aquí en el kiosco El Pilón de Lorenzo en Todasana para prepararle una de las comidas típicas de la parroquia Caruago. Caraota con leche y coco. Mi nombre es Jerónima Escobar, conocida al niño. Para preparar la caragota con leche y coco. Las escogemos porque a veces vienen las caragotas con basurita. Las lavamos bien lavaditas. Primero ponemos a hervir en la agua. Ya cuando está hirviendo el agua, la echamos dentro de la hoja. El único aliño que lleva la caragota, la leche y el coco. Dos simples ingredientes que nos harán disfrutar de la deliciosa oferta gastronómica afro. Al rallar, picar, hervir, obtenemos este delicioso plato. Típico de Todasana. Ahorita vamos a preparar un pescado, lo que llaman pescado ahumado. La gastronomía afro se transmite de generación en generación. Por eso es un acto de resistencia cultural. Mi nombre es Lorenza Ugueto, soy oriunda de aquí del pueblo de Todasana. Si hay una práctica ancestral en la cocina, esa es cocinar en brazo. Escamamos el pescado. Lo limpiamos bien y picamos aliño. Luego lo tapamos con hojas de plátano. Lo envolvemos con hojas de plátano. Y lo montamos a la brasa. Esta es una forma de comer pescado que no te puedes perder cuando vengas a Todasana. Y ese pescado se puede comer con cuyaco sancochao, que es el cambur verde. O con plátano sancochao o topocho. La cultura afro es diversa, rica y saludable. Es por eso que cuando vayas a una comunidad rural como Todasana, te invitamos a que disfrutes de su oferta cultural local. Todasana es un pueblo que te invita a descubrir sus maravillas naturales. Aquí puedes disfrutar de playas, ríos y montañas. Aquí podrás deleitarte con diversidad de flora, fauna y riquezas naturales. Pero no sería posible disfrutar de estos territorios sin la gentileza de sus habitantes. Ellos te abren la puerta de sus hogares y de su pueblo. Te ofrecen productos y servicios para que tengas una experiencia única e inolvidable. Todasana es un lugar ideal para conectar con la naturaleza y recargar energías. En esta cápsula te mostraremos el turismo comunitario. Una forma de viajar que beneficia tanto a los visitantes como a los anfitriones. Mi nombre es Andrés Málaga. Yo trabajo aquí, ¿verdad? Yo soy socio y trabajador. Hay días como estos en los que la naturaleza nos muestra la fuerza de sus fenómenos naturales. La naturaleza hay que respetar. La que no la respeta, está mal. Ya lo que quedará es limpiar poco a poco. Pero hay que hacerlo, ese es el trabajo, pues. Bueno, aquí esperamos, le damos siempre la bienvenida a los turistas, ¿verdad? Bueno, el proceso de nosotros todos los días, nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, ¿verdad? Limpiamos, después que limpiamos, papá, ponemos la silla y esperamos que llegue el turismo, a que va a dar el servicio de todo lo que es Playa y Río, pues. Yo soy un servidor público. Y hay quienes aprecian y disfrutan de la naturaleza en esta etapa. Mi nombre es Aleli Cardona, trabajo aquí en la playa, Playa Larga. Tengo más de 20 años haciendo empanadas, raciones de pescado, raciones de costones. Para mí, lo que más enamora al turista es la atención que tienen los todazaneros con ellos. Disfruta de este paisaje acompañado de la gentileza de los habitantes de Todazana, una comunidad afrodescendiente que te recibe con productos y servicios para que tengas una experiencia inolvidable. ¿Qué esperas? ¡Ven a Todazana! Todazana es uno de los muchos pueblos llenos de diversidad y riqueza cultural en Venezuela. Entre la gastronomía propia de su gente afro se puede apreciar los exquisitos sabores de la dulcería tradicional. Estas propuestas culinarias se realizan con ingredientes naturales y recetas ancestrales. Y en esta cápsula audiovisual veremos cómo Benica, mejor conocida como Nina, prepara sus recetas. En su cocina a cielo abierto nos mostrará cómo se prepara la conserva de coco. Yo Benita Bolívar hago la conserva, estoy haciendo la conserva de piña, de coco normal, coco con piña, coco con guayaba, hago de lechosa, de guanábana. Además del sabor único de la dulcería afro, estos postres tienen valor nutricional. La dulcería de los pueblos es más sana, no se le echa ningún químico, todo es natural. La piña es natural, la lechosa es natural, la guayaba es natural. Estos postres representan un acto de resistencia gastronómica ante una enorme industria de ultraprocesados y refinados. En su amorosa y dedicada labor, Nina pica, raya, mezcla y cocina estos sabores únicos para compartirlo con turistas y visitantes de este pueblo afro. Pero además de todos los beneficios de este postre, hay una peculiar manera de servirlo. Y sirviendo de esta manera, el postre adquiere un exquisito aroma y una presentación sostenible. Pero además de las tradiciones, la creatividad y el ingenio afro generan nuevos sabores a partir de sus productos locales. El dulce de ají es una reinterpretación afro de una receta muy conocida, pero a partir de productos locales. Lo vi en una revista, que es el que se le echa al queso crema, pero en vez del pimentón, ají, lo inventé. Mi nombre es Carmen Escobar. Y es así como Carmen hace esta receta. Se limpian los ajíes, se pican, después que lo pico, lo monto con vinagre. Y jengibre. Y azúcar. Eso es todo. La dulcería afro es expresión de cultura, historia, creatividad e identidad. Así tenemos una alternativa saludable ante los productos ultraprocesados y refinados. Por eso, cuando visitas comunidades originarias como el pueblo de Todasana, valora y aprovecha la oportunidad de consumir local. Todasana es un pueblo afro situado entre el mar y las montañas. Su gente tiene una profunda conexión con la naturaleza y el surf es una de las formas en la que disfrutan del paisaje marino. Y aunque este es un deporte originario de otras latitudes, los habitantes de Todasana lo han hecho suyo. De verdad, este es nuestro parque. Uno sale del colegio acá y lo primero que te consigues es el parque diversión, que es la playa. ¿Qué es el surf? Cuando éramos adolescentes, niñitos y no hacíamos nada, solo escuela, surfing, escuela, surfing. Y cuando no había escuela, todo el día surfing. yo soy Joliver Sánchez, te digo algo sobre el surfe, demasiado buen deporte, buena energía, muy sano, demasiado buena playa con beach break, perfecto, muy bueno cuando las olas están de 4 a 5 pie, fondo de piedras, excelente para pasar un día de surfing, super bueno, surfeo muchas playas pero este es un sitio que recomiendo muchísimo a la hora de surfear porque surfing el que tiene constancia lo logra. Playa La Boca en toda sala es un lugar muy apreciado por los deportistas de la comunidad y de otros territorios. Hola, mi nombre es Jique Correa, yo soy de la capital de Caracas y me encuentro aquí en Tobazana, es una playa que a mí siempre me ha gustado venir cuando quiero alejarme un poquito del caos de la ciudad y me encanta venirme para acá, primero por las olas, me encanta surfear, hoy tenemos un día de buenas olas por acá y se ver que todos los locales están aquí apoyándonos, en incentivando que hagamos deporte, ofreciéndonos comida por aquí sanita, a la orden, pescadito, ceviche, feliz de estar acá en verdad y compartir con los amigos el agua. Mi nombre es Joson, bueno, yo tengo 30 años aquí en este sitio, el deporte y el estilo de vida para vivir aquí es muy importante. Esta es la tercera playa, lo que sería lo último de Tobazana, pues que es el pueblito de Lama, ya que Tobazana es una de las mejores playas para surfear, eso es una playa muy maravillosa para surfear, ya el fondo beneficioso, el río. La cultura de los pueblos afro te enseña a disfrutar y a respetar a la naturaleza, por eso te invitamos a Todazana a conectar con su mar y su gente afro. El ecoturismo es viajar con respeto y disposición al aprendizaje de la naturaleza y de la cultura local. Es disfrutar sin dañar y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades rurales. En esta cápsula te mostraremos una experiencia ecoturística en el pueblo de Tobazana. Allí está Tobazana Orgánica, una plataforma turística local. Bárbara es una de las muchas citadinas que busca tener contacto con la naturaleza. He decidido hacer un viaje diferente, uno que me permita conocer y aprender de otras formas de vida. Encontré en internet una propuesta muy interesante llamada Todazana Orgánica. Y en solo hora y media el autobús de la costa me llevará a un territorio rodeado de montañas, mares y ríos. El ecoturismo es una forma responsable de disfrutar de la naturaleza, conociendo comunidades rurales como Todazana. El ecoturismo promueve relaciones responsables y justas entre los actores que hacen la oferta turística, los viajeros que van a disfrutar del entorno y por supuesto la naturaleza. Ecoturismo es promover la conservación y el uso cuidadoso del ambiente. Todazana Orgánica es una apuesta para la vuelta al origen, a la madre tierra. Mi nombre es Liz Lares, habitante del pueblo de Todazana. Aquí hago ecoturismo. Fundé este hogar donde ofrezco experiencias de alto contacto con la naturaleza. El ecoturismo es una oportunidad para contactar con este territorio, con las personas de este territorio de una forma responsable. Y bueno, es una relación amorosa y respetuosa. En el eco hostal de Todazana Orgánica se utilizan tecnologías que reducen el impacto ambiental y mejoran la calidad de vida. El baño seco es una alternativa sostenible que reduce el uso de agua y genera abono para los suelos. El ecoladrillo es una forma de gestionar la materia inorgánica que luego puede ser usada en bioconstrucción. Los paneles solares son las herramientas que energizan este proyecto, que se ubica en una montaña remota, donde no hay conexión al sistema eléctrico nacional. Con bici máquinas, tratamientos de aguas jabonosas, agroecología, Todazana Orgánica te invita a experimentar un estilo de vida que genere menos impacto ambiental y sea respetuoso con la naturaleza. Todazana es un pueblo de la costa de Venezuela donde se vive y se celebra la cultura afrodescendiente. A través de tambores, bailes, cantos y ritos, los cultores y cultoras de Todazana nos muestran su legado ancestral, su fe y alegría. En esta cápsula audiovisual, Florencio Negrito Pantoja nos hablará del trabajo cultural de la agrupación Tierra Sana. Es para San Juan, ay Juan, mi cantonito, ay Juan, mi cantonito, ay Juan. Mi nombre es Florencio Pantoja, nací en el pueblo de Todazana. Soy actualmente el director de la agrupación Tierra Sana. Desde 1983, que nació la agrupación, hasta ahora, en el 2023 ya tenemos 40 años. Miembro fundador, al igual que José, Lorenza, Niño, somos miembros fundadores de la agrupación Tierra Sana. Durante 40 años, la agrupación Tierra Sana ha trabajado para preservar y difundir el legado afrodescendiente. Cantando, tocando las manifestaciones y las fiestas patronales. Todas las fiestas que se dan en la comunidad, siempre Tierra Sana está allí. Cada mes hay fiesta de algo, por ejemplo, Tierra Sana acompaña a toda esa parte, porque pulía, parranda. Tiene a veces una invitación para allá para la casa a las 4, ¿viste? Que vamos a tocar una parrandita navideña. La parranda es una tradición musical afro que se transmite de generación en generación. Mi nombre es Alicia Escobar. Vamos a celebrar una parrandita. Y así arrancamos las parrandas aquí en Todazana para pasar todo lo que es Navidad parrandeando. Chica, la verdad que yo ni sé cómo aprendí. Es un legado que se transmite de generación en generación. Yo sé que yo estaba pequeña y me gustaba. Me gustaba la parranda. La parranda navideña es para nosotros una cosa fenomenal, fabrosa. Sí, mi nombre es Yuray Mezcobar. Soy cantora de parranda. He nacido por aquí, pues es parte de la cultura, pues su raíz es una. Entonces ya la sangre. Sí, nosotros cantamos parranda. Bueno, porque hace un arte que toda la vida lo existió aquí en Todazana. Con purruco, maraca, tambora, bueno pues. Con purruco, maraca, 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 bueno pues. ¡Gracias!